Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Ay, yo no sé cómo ser por no tenerte, y las ganas que te tengo, cómo ser por no quererte. Solo tú, me haré con el todo, yo en un sustituto, el pasado por tuyo, que a mí ya me tiene coco, no me lo que te busco, no me lo que te busco, no me lo que te busco. Ay, yo no sé cómo ser por no tenerte, y las ganas que te busco, no me lo que te busco, no me lo que te busco, no me lo que te busco. Solo por ti, porque yo me conozco, solo contigo. No me vuelven necesitas, morirnos del río, sin te dará un día, que mis besitos, recuerdos, te sigan de río. ¿Cómo ser por no tenerte, y las ganas que te busco, no me lo que te busco, no me lo que te busco, no me lo que te busco. No me vuelven necesitas, morirnos del río, sin te dará un día, que mis besitos, recuerdos, no me lo que te busco, no me lo que te busco. No me vuelven necesitas, morirnos del río.